¡Cambia el POT! 186 modificaciones al proyecto de plan de ordenamiento territorial fueron aceptadas por la administración municipal. No todos están de acuerdo. Algunos concejales dicen que el POT se está aprobando a pupitrazo limpio, pues no se han revisado como debería todos los artículos. Sí, hubo amor. Policía de Cali confirma que todos los delitos bajaron el fin de semana de amor y amistad. Héroes Dos agentes de policía lograron disuadir a un hombre que amenazaba con tirarse del puente de la autopista con 44 en el sur de Cali. Y en deportes, la punta es verde. Con dos golazos, el Deportivo Cali venció a Fortaleza y recupera al liderato de la liga. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Dos agentes de policía lograron disuadir a un hombre que amenazaba con tirarse del puente de la autopista con 44 en el sur de Cali. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!